¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por continuar con nosotros. En estos momentos el termómetro en el centro de la ciudad de Monterrey nos está indicando los 34 grados centígrados. Tenemos vientos del noreste a 14 kilómetros por hora, una humedad del 40% y la presión atmosférica nos marca los 1.008 milibares. Para mañana martes espera una condición de cielo mayormente despejada, nulo el pronóstico de precipitaciones. Una mínima de 23, máxima marcando hasta los 37 grados centígrados a la sombra. Mientras tanto en los próximos 5 días continuaremos con temperaturas muy calurosas, manteniéndose las máximas entre los 36 y los 37 grados. Con condiciones de cielo de parcialmente nubladas a totalmente despejadas y mínimas que estarán manteniéndose entre los 23 grados centígrados. Esto para el transcurso de la mañana. El día de hoy tenemos a la onda tropical número 4 que se localiza extendida en el Istmo de Tehuantepec. Está generando condiciones de cielo inestables al sureste del país en donde se estarán presentando lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de actividad eléctrica. Tenemos también un canal de baja presión que se extiende al noroeste del país. Que refuerza el ingreso de humedad proveniente del océano pacífico hacia sectores del noroeste en donde no se descarta pronóstico de precipitaciones para las próximas 24 horas. Toda esta nubosidad que se alcanza a observar en la imagen de satélite se debe a la tormenta tropical denominada COSME. La cual se localiza a una distancia aproximada de 536 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo Colima. Mantiene vientos de 93 kilómetros por hora con rachas de hasta 111 kilómetros por hora. Se mueve hacia el noroeste a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Esta que podemos observar aquí es su posible trayectoria para el día de mañana. Se estará intensificando a huracán. Cada vez se estará alejando más de las costas nacionales. Sin embargo, sus bandas nubosas alcanzan los sectores del occidente y sur del país. En donde se estarán presentando lluvias de fuertes a intensas. Acompañadas también de vientos fuertes y oleaje elevado. Principalmente en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima. Mientras tanto, las temperaturas para el día de mañana en Guadalajara. Se esperan condiciones inestables con un cielo parcialmente nublado. Pronóstico de precipitaciones, un valor mínimo de 17. Una máxima que alcanzará los 24 grados centígrados en Veracruz y Acapulco. También se esperan temperaturas calurosas, 33 y 34. Con condiciones de cielo parcialmente nubladas. Acompañadas de actividad eléctrica. Estas lluvias que se estarán registrando para mañana martes. En Cancún estará parcialmente nublado. Sobre Saltillo, una condición de cielo también parcial nublada. Con temperaturas oscilando entre los 17 y los 31 grados centígrados. Al noroeste del país, específicamente en el puerto de Mazatlán. El día de mañana se pronostican lluvias. Con un cielo parcialmente nublado. Un valor mínimo de 24. Una máxima alcanzando los 33 grados. En la mesa central sobre el DF. Se esperan condiciones inestables. Con un cielo de parcial a mayormente nublado. Temperatura máxima alcanzando los 25. Mínima de 14. ¿Cuál es esto para el transcurso?